Estamos con los deportes a propósito del Playa Girón de boxeo desde Santi Espíritus. Establecemos contacto con el colega Randy Vasconcelos. Gracias Alejandro, el saludo para ti y también para los amables televidentes que ahora mismo están en sintonía con este espacio informativo. Efectivamente aquí en el Polideportivo de Santiago de Santi Espíritus, hoy a las 2 de la tarde proseguirá la edición 60 del Campeonato Nacional de boxeo Playa Girón. Lo más llamativo estarán las divisiones de 48 y 86 kilos, donde habrá pleitos en semifinales, es decir, los que ganen estarán asegurando la presencia el domingo en la porfía por los títulos. También habrá un total de 8 peleas más en las divisiones de 69 y 75 kilogramos, pero en la fase de cuartos de final. La fecha de hoy será la cuarta de un certamen que hasta el momento va resultando muy exitoso, al decir de Alberto Puig, presidente de la Federación Cubana de boxeo. Toda la parte logística, organizativa ha sido excelente y la calidad de los atletas que se han presentado. Este evento lo hemos dado en una fecha bastante complicada, el mes de enero, principio de enero, y han llegado aquí en una excelente forma deportiva. Aquí, hasta este momento, bueno, con excepción de dos atletas que perdieron del equipo nacional, que perdieron con otro del equipo nacional, todas las figuras han ganado. Y hemos visto un gran desarrollo por parte de las provincias, con una calidad, una elevada calidad técnica, e incluso muchos de los atletas que han peleado, está previsto promoverlo posiblemente de inmediato para el equipo nacional. Luego de conocer las opiniones de Alberto Puig, presidente de la Federación Cubana de boxeo sobre la edición 60 del Playa Girón, recordarles que en la lucha por provincias y en fuegos, sigue siendo la gran revelación, aunque tiene al acecho a los equipos de Santiago de Cuba, Guantánamo, Santispíritus, y por supuesto Camagüey, que vale recordar, ha reinado de forma consecutiva en esta competencia, en los últimos diez torneos. Esta es la información acerca del Playa Girón, directamente desde Santispíritus, reportamos Giselle Filiu Tellez y Randy Vasconcelos. Gracias Randy y también para Giselle. En las semifinales de la Liga Élite del Béisbol Cubano, ayer Industriales se quitó la pollona frente a los cazadores de Artemisa. El triunfo azul se concretó siete anotaciones por dos, con éxito para Jonathan Carbó y salvamento de Kevin Hernández. Ariel Echevarría y Frédic Cepeda conectaron cuadrangulares. Al término del encuentro, nuestro colega Alejandro Rodríguez conversó con varios integrantes del conjunto azul. En el Banagén secreto estamos en una situación complicada, pero nada, que nos queda, que mientras estemos respirando, nosotros siempre hemos dicho eso, estamos peleando, tenemos vida, hay que seguir adelante. Es difícil, pero no imposible, no hay nada imposible, hay que seguir, o sea, ya ganamos hoy, contentos por el trabajo, ya el partido hoy como que queda atrás y concentrando en el trabajo que debemos hacer mañana. Salía de darlo todo, sabía que era un día, que había que darlo todo, que había que darle el máximo, y bueno, gracias a Dios, al sacrificio que hemos mantenido durante todo este tiempo, el resultado salió y muy contentos con haberle dado la victoria al equipo. Nos tocó jugar con el equipo que mejor nos ha jugado a nosotros hace dos años, es el equipo que más victoria ha obtenido ante nosotros, y bueno, nos tocó jugar con él, pero no podemos pensar en eso ahora, lo que tenemos que pensar es en que tenemos que salir ahí y hacer las cosas bien para llevarnos un buen resultado. Pienso que con el partido de hoy el ánimo levante mucho y pienso que el partido de mañana sea bastante importante, bastante bonito y pienso que puede salir la victoria. Seguimos hablando de la Liga Élite. En la otra semifinal, Matanzas consiguió regresar a su palacio con ventaja en el playoff. Los cocodrilos vencieron 10 carreras por 5 apoyados por un festival ofensivo que incluyó 5 cuadrangulares, dos de ellos a la cuenta de Jordán y Samón. El triunfo del zurdo Giovanni Gera y el revés para Dariel Góngora. Los periodistas Orlando Cruz y Guillermo Rodríguez conversaron con varios protagonistas. Bueno, primeramente que todo, siempre estoy preparado, ¿no?, para salir a cada juego. Y nada, salir a caminar a los juegos, yo lo que hacía aparte, y pudimos lograr la victoria. Y ahora no se comportó tan ponchador, pero sí dominante. Porque, bueno, eres un pitcher que acostumbra también a ponchar mucho. No, el objetivo era ir pateador por pateador y lance por lance, ¿no?, y sacarle a uno. Bueno, lo importante no era ponchar ni nada, ya se acabó la temporada, ahora es enfocándome al playoff, que es lo que estoy haciendo, y nada, y ahí salió el trabajo con el juego que yo anteriormente. Creo que ayer perdimos un gran juego y hoy salimos con el gran ánimo de llevarnos un partido que allá dejo un club es difícil que ellos puedan ganar dos partidos. Donde hoy el lanzador de nosotros, Gera, salió muy bien. Yo salí a hacerle trabajo, tratar de pegarle bien a la bola, donde es un terreno que camina bastante la bola y, pues, gracias a Dios salieron esas conexiones. Bueno, Samón, a pesar de que hay varias figuras aquí con experiencia en otras ligas, tú sigues siendo protagonista en el equipo de Matanza, en este caso como refuerzo en la pelota cubana. Ah, yo no, nunca he pensado, contento que estén ellos aquí con nosotros, nunca me he sentido por debajo de su nivel, aunque yo juegue en Cuba nada más. Siempre me he preparado, el terreno siempre dice, tiene la razón cuando tú entrenas y no te entregas cada día que vienes a jugar pelota. Y el miembro del Salón de la Fama de Copperstown en Estados Unidos, el pinareño Tony Oliva, realizó hace unos días el lanzamiento de la primera bola en el juego entre Industriales y Artemisa. Su presencia en Cuba no es casual y su historia de vida nos acerca el periodista Pedro Lázaro Rodríguez Gil. Mi nombre es Antonio Oliva López Javiqué. Vivía en el campo, allá en el crucero Cosralito. Sembraba tabaco, yuca, maíz, de todas las cosas buenas que uno puede cosechar en una finca. Y cada vez que yo tenía mi oportunidad, el sueño mío era, mi entretenimiento en aquel tiempo era jugar pelota. Y después tuve la oportunidad grande, la oportunidad grande mía fue cuando fui a jugar para los palacios, con el señor Roberto Fernández Tapenes, que me vio jugar. Y cuando me vio jugar, enseguida vio que yo tenía otra clase de talento. Yo nunca pensé en ir a los Estados Unidos a jugar pelota profesional. El Tapenes habló con mi familia, le dijeron, yo quiero lo mejor para tus hijos. Porque en aquel tiempo uno iba solamente por seis meses. Uno va a jugar pelota y regresaba para la cubita por seis meses. Y para mí sería, hubiera sido un sueño muy lindo. Porque yo nunca sabía que yo iba a vivir casi toda mi vida en Estados Unidos. Y mi confianza fuera tan buena que yo el primer año en la rugby leí batí a 400. Después fui para clase A y batí a 350. Y eso me dio a mí también esa confianza que yo podía batir. Yo jugué 161 juegos seguidos. Desde el 162 yo jugué 161. Yo fui champion battle en mi primer año. Puso el récord. Yo fui primer rookie que ganó el champion battle. Entonces ellos dijeron, bueno, el segundo año es diferente porque ahora conocen los pichis. Pero el segundo año me fue mejor. Y mi segundo año en Grandes Ligas gané guantes de oro. Que eso es lo mejor que puede hacer a un pelotero que juegue a posición. Bueno, esa nueva fama sería una cosa muy bonita. Si yo llego a esa nueva fama, especialmente cuando estoy vivito y coleando, como se dice. Yo hice lo que tenía que hacer. Una cosa que a mí, por suerte, nunca se me olvide, ni me pienso que se me olvide. Es que yo nunca me he olvidado de donde yo soy, de donde yo nací. Mi cubita, mi familia, mi coralito. Tú sabes, Constitución del Sur. Nunca me he olvidado de eso. Y si tú le preguntas a mi señora, ella te dirá, sí. Cuando la temporada se está terminando ya en septiembre, ya yo me empiezo. Y por una cosa o la otra, ya me empieza como una tristeza. Porque, tú sabes, el sueño mío es venir. Están aquí pensando siempre en cubita. Que es una buena cosa. Es una buena, buena cosa para mí. Tony Oliva, al lanzar una bola en el Estadio Latino, debe haber sentido sin duda la alegría de ser aclamado por todos sus seguidores. Deportivas, Alejandro Castellanos.